Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Salmos 46. Ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón, se levantan hacia Ti en busca de Tu mirada. Hoy abro a Ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en Tus manos mis miedos y mis ilusiones. En Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, Tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorrión busca abrigo en Tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante Tus ojos y dejarme penetrar por Tu mirada para que Tu ternura y Tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de Tu amor y camino hacia Ti, firme de que me acoges en Tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en Tu presencia y que tema apartarme de Ti. Guíame, Señor, Tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a Tu ley y que Tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que Tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Guíame, Señor, que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver, dame un corazón de pobre para que viva hoy Tu reino. Dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga Tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos Tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así, porque todo lo espero de Ti, Dios mío. A Ti me acojo, protégeme. En Ti pongo mi confianza, como un niño en los brazos de su madre. A Ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A Ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo. Acógeme. A Ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón Te ama y lleno de gozo exulta en Ti. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como Tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre, ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que Tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es Tu Hijo. No lo abandones. No permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con Tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y Tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a Tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre Ti y que se guíe por Tu voluntad, Señor. El día de hoy adoro y glorifico Tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas y cuando escuche, prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de Tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Deuteronomio 4 Ahora cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que deseas para hoy y escribe tu petición en los comentarios. Señor, desde este instante quiero darte las gracias por escuchar mi súplica. Sé que por Tu inmensa misericordia pondrás Tus bellos ojos sobre mí y te apiadarás de mi vida. Me ayudarás a solucionar mis grandes problemas y yo me comprometeré a llevar una mejor vida, a alejarme de las tentaciones del mundo y confiar más en Ti. Hoy quiero decirte gracias por un día más de vida y por todas las bendiciones que Tú me das. Gracias por todas las maravillas que has creado para mí. Gracias porque en la abundancia y en la escasez Tú eres mi sustento y mi gran apoyo. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, enfermedad, falta de fe y esperanza. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida porque Tú, Señor Jesús, estás conmigo y eres el vencedor. Tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en Tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás Tú de mi lado. Dice Tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso, hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Pues Tú, Señor, tienes el poder de repararlo todo, pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad, Tú harás el milagro. Por eso, en esta oración te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Cuando me acerco a Ti, Señor Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en Tu nombre, mi Jesús, que eres Su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Acompáñame por donde quiera que vaya. Por favor, ayúdame para que todo lo que haga y diga sea de Tu agrado. oriéntame para que mis pasos sean de bendición y para que mi camino siempre tenga presente a mis hermanos menos favorecidos, a los más débiles y humildes, pues son los que más necesitan de mi ayuda. Que mis palabras lleguen hasta Ti, mi Señor, Tú todo lo puedes. Confío en Tu amor, que es como lluvia santificada. me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y Tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar, que me llene plenamente de Tu Espíritu Santo para que nunca nada me falte, ni a mí ni a mi familia. bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad, que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiados por Tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de Tu mano, confiando en Tu cuidado y misericordia. Guíame siempre al tomar decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de Tu palabra para poder, mediante de ellas, glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Enséñame el amor verdadero que viene de Tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me aleje y me cause sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame, protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame Tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo. y que no me deje llevar por el momento. Gracias, bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodea y también gracias, Señor, por cada una de aquellas personas que quiere verme caer, pues a través de ellas me doy cuenta que Tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado, protegiéndome de todo mal. Gracias, Señor, porque Tu amor es más grande que todo, porque cada vez que caigo en tentación Tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste Tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces Tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Sé que hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, para trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Por ello, daré lo mejor de mí a cada instante, para también ser Tu instrumento, para que todos aquellos que hoy vea y trate puedan contagiarse de la esperanza, entusiasmo y serenidad que tengo hoy. Por favor, libérame del rencor y de la ira, ayúdame a resolver mis diferencias con los demás de una manera fraternal y bondadosa, lléname de Tu serenidad y dame un corazón clemente y compasivo, permíteme despertar en cada nuevo amanecer con pensamientos optimistas y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño curioso con amor, ilusión, bondad y esperanza. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y gracias porque Tú siempre me abrigas con Tu manto, me iluminas con Tu espíritu, me llenas con Tu presencia y me avivas con Tu amor. Gracias te doy por la vida, por Tu bondad y por Tu paz que llena mi alma. en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Salmos 46 Ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día mis ojos Señor, mi corazón se levantan hacia Ti en busca de Tu mirada. Hoy abro a Ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en Tus manos mis miedos y mis ilusiones, en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz Señor, Tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorrión busca abrigo en Tus manos, toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. quiero quiero estar ante Tus ojos y dejarme penetrar por Tu mirada para que Tu ternura y Tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de Tu amor y camino hacia Ti, firme de que me acoges en Tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en Tu presencia y que tema apartarme de Ti. Guíame, Señor, Tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a Tu ley y que Tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que Tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver, dame un corazón de pobre para que viva hoy Tu reino, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga Tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos Tuyos, Señor. hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije, quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de Ti, Dios mío. A Ti me acojo, protégeme, en Ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre, a Ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame, a Ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, acógeme, a Ti que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en Ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme, sé mi fortaleza que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo, permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como Tú lo ves, ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días, manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor, quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que Tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo, sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre, ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es Tu Hijo, no lo abandones, no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con Tu presencia resplandeciente, todo temor se esfuma y Tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a Tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre Ti y que se guíe por Tu voluntad, Señor. El día de hoy adoro y glorifico Tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas y cuando escuche prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Deuteronomio 4 Ahora cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que deseas para hoy y escribe tu petición en los comentarios. Señor, desde este instante quiero darte las gracias por escuchar mi súplica. Sé que por tu inmensa misericordia pondrás tus bellos ojos sobre mí y te apiadarás de mi vida. Me ayudarás a solucionar mis grandes problemas y yo me comprometeré a llevar una mejor vida, a alejarme de las tentaciones del mundo y confiar más en ti. Hoy quiero decirte gracias por un día más de vida y por todas las bendiciones que tú me das. Gracias por todas las maravillas que has creado para mí. Gracias porque la abundancia y la escasez tú eres mi sustento y mi gran apoyo. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, enfermedad, falta de fe y esperanza. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida porque tú, Señor Jesús, estás conmigo y eres el vencedor. tú tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás tú de mi lado. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso, hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Pues tú, Señor, tienes el poder de repararlo todo, pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad, tú harás el milagro. Por eso, en esta oración te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Cuando me acerco a ti, Señor Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, si me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en tu nombre, mi Jesús, que eres su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Acompáñame por donde quiera que vaya. Por favor, ayúdame para que todo lo que haga y diga sea de tu agrado. Oriéntame para que mis pasos sean de bendición y para que mi camino siempre tenga presente a mis hermanos menos favorecidos, a los más débiles y humildes, pues son los que más necesitan de mi ayuda. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor, tú todo lo puedes. Confío en tu amor, que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre, en todo momento y en todo lugar, que me llene plenamente de tu Espíritu Santo, para que nunca nada me falte, ni a mí, ni a mi familia. Bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad, que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiados por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano, confiando en tu cuidado y misericordia. Guíame siempre al tomar decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra, para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Enséñame el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me aleje y me cause sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame, protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. gracias Señor, porque tu amor es más grande que todo, porque cada vez que caigo en tentación, tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste, tú me das ánimo para seguir adelante, y porque cuando todo parece perdido, apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Sé que hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, para trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Por ello, daré lo mejor de mí a cada instante, para también ser tu instrumento, para que todos aquellos que hoy vea y trate puedan contagiarse de la esperanza, entusiasmo y serenidad que tengo hoy. Por favor, libérame del rencor y de la ira, ayúdame a resolver mis diferencias con los demás de una manera fraternal y bondadosa, lléname de tu serenidad y dame un corazón clemente y compasivo. Permíteme despertar en cada nuevo amanecer con pensamientos optimistas y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño curioso, con amor, ilusión, bondad y esperanza. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto, me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia y me avivas con tu amor. Gracias te doy por la vida, por tu bondad y por tu paz que llena mi alma. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lámpara, destruye en el fuego los carruajes. Salmos 46. Ahora, cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola, Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Hoy abro a ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones. En tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorrión busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, protégeme. En ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día. Señor, acompáñame. A ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo. Acógeme. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad. Aunque no sea el mejor de los días, manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre, ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo. No lo abandones. No permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad, Señor. El día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas y cuando escuche, prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Deuteronomio 4 Ahora cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que deseas para hoy y escribe tu petición en los comentarios. Señor, desde este instante quiero darte las gracias por escuchar mi súplica. Sé que por tu inmensa misericordia pondrás tus bellos ojos sobre mí y te apiadarás de mi vida. Me ayudarás a solucionar mis grandes problemas y yo me comprometeré a llevar una mejor vida, a alejarme de las tentaciones del mundo y confiar más en ti. Hoy quiero decirte gracias por un día más de vida y por todas las bendiciones que tú me das. Gracias por todas las maravillas que has creado para mí. Gracias porque la abundancia y en la escasez tú eres mi sustento y mi gran apoyo. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, enfermedad, falta de fe y esperanza. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida porque tú, Señor Jesús, estás conmigo y eres el vencedor. Tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás tú de mi lado. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso, hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Pues tú, Señor, tienes el poder de repararlo todo, pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad tú harás el milagro. Por eso, en esta oración te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Cuando me acerco a ti, Señor Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en tu nombre, mi Jesús, que eres su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Acompáñame por donde quiera que vaya. Por favor, ayúdame para que todo lo que haga y diga sea de tu agrado. Oriéntame para que mis pasos sean de bendición y para que en mi camino siempre tenga presente a mis hermanos menos favorecidos, a los más débiles y humildes, pues son los que más necesitan de mi ayuda. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor, tú todo lo puedes. Confío en tu amor, que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de tu Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia. bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiados por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano, confiando en tu cuidado y misericordia. guíame siempre al tomar decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Enséñame el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me aleje y me cause sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame, protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Gracias, bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodea y también gracias, Señor, por cada una de aquellas personas que quiere verme caer, pues a través de ellas me doy cuenta que tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado protegiéndome de todo mal. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que todo, porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Sé que hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, para trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Por ello, daré lo mejor de mí a cada instante para también ser tu instrumento para que todos aquellos que hoy vea y trate puedan contagiarse de la esperanza, entusiasmo y serenidad que tengo hoy. por favor, libérame del rencor y de la ira, ayúdame a resolver mis diferencias con los demás de una manera fraternal y bondadosa, lléname de tu serenidad y dame un corazón clemente y compasivo, permíteme despertar en cada nuevo amanecer con pensamientos optimistas y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño curioso, con amor, ilusión, bondad y esperanza. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto, me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia y me avivas con tu amor. Gracias te doy por la vida, por tu bondad y por tu paz que llena mi alma. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días hermanos y hermanas, vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruyen el fuego los carruajes. Salmos 46 Ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día mis ojos, Señor, mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada. hoy abro a ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones, en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre que como un gorrión busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, protégeme, en ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame. A ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, acógeme. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza, que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo, no lo abandones, no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad, Señor. El día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas y cuando escuche prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Deuteronomio 4 Ahora cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que deseas para hoy y escribe tu petición en los comentarios. Señor, desde este instante quiero darte las gracias por escuchar mi súplica. Sé que por tu inmensa misericordia pondrás tus bellos ojos sobre mí y te apiadarás de mi vida. Me ayudarás a solucionar mis grandes problemas y yo me comprometeré a llevar una mejor vida, a alejarme de las tentaciones del mundo y confiar más en ti. Hoy quiero decirte gracias por un día más de vida y por todas las bendiciones que tú me das. Gracias por todas las maravillas que has creado para mí. Gracias porque la abundancia y en la escasez tú eres mi sustento y mi gran apoyo. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, enfermedad, falta de fe y esperanza. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida porque tú, Señor Jesús, estás conmigo y eres el vencedor. Tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás tú de mi lado. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar las ciudades. Por eso, hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Pues tú, Señor, tienes el poder de repararlo todo, pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad, tú harás el milagro. Por eso, en esta oración te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Cuando me acerco a ti, Señor Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en tu nombre, mi Jesús, que eres su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Acompáñame por donde quiera que vaya. Por favor, ayúdame para que todo lo que haga y diga sea de tu agrado. Oriéntame para que mis pasos sean de bendición y para que mi camino siempre tenga presente a mis hermanos menos favorecidos, a los más débiles y humildes, pues son los que más necesitan de mi ayuda. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor, tú todo lo puedes. Confío en tu amor, que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre, en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de tu Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia. bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad, que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiados por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano, confiando en tu cuidado y misericordia. Guíame siempre al tomar decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Enséñame el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me aleje y me cause sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame, protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo. y que no me deje llevar por el momento. Gracias, bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodea y también gracias, Señor, por cada una de aquellas personas que quiere verme caer, pues a través de ellas me doy cuenta que tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado protegiéndome de todo mal. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que todo, porque cada vez que caigo en tentación, tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste, tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Sé que hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, para trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Por ello, daré lo mejor de mí a cada instante, para también ser tu instrumento, para que todos aquellos que hoy vea y trate puedan contagiarse de la esperanza, entusiasmo y serenidad que tengo hoy. Por favor, libérame del rencor y de la ira. Ayúdame a resolver mis diferencias con los demás de una manera fraternal y bondadosa. Lléname de tu serenidad y dame un corazón clemente y compasivo. Permíteme despertar en cada nuevo amanecer con pensamientos optimistas y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño curioso, con amor, ilusión, bondad y esperanza. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto, me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia y me avivas con tu amor. Gracias te doy por la vida, por tu bondad y por tu paz que llena mi alma. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.